Música Llegó la agenda. Por una corta temporada, la gran Gaby Muñoz, artista clown, nos trae el limbo. Una lucha entre el sentimiento y la razón. Un mundo donde todos flotan. Diez artistas mexicanos reflexionan sobre la fuerza de gravedad desde una perspectiva estética. Mediante la técnica de dibujo, video, mural, collage e instalación, el artista argentino Máximo González nos guía a través de un laberinto de efectos de temas sociales y económicos. En esta exposición se cuestionan los sistemas de organización económica, social y política imperantes. A través de 70 piezas, el gran artista Eduardo Terrazas muestra su percepción sobre la relación del ser humano con su entorno y plantea la existencia de dos naturalezas. Celebrando y reconociendo el papel de las mujeres en la historia del arte, surge el MUMA, el Museo de Mujeres Artistas Mexicanas, el cual puedes visitar cualquier día, cualquier hora, pues es virtual y se encuentra en www.museodemujeres.com Antes de hacer electropop bailable, Nica Rosa Danilova cantaba ópera. Ahora, a sus 25 años y bajo el nombre de Sola Jesus, esta chica se encuentra de gira promocionando Tyga, su más reciente material. Directo de Los Ángeles, California, esta banda de garage rock regresa a la ciudad para presentar su EP, Tomorrow Never Comes. A lo largo de 21 años de carrera, esta banda norteamericana regresa a los escenarios con los ritmos violentos de su última producción de estudio, Barragán. En su sexta edición, este festival presenta una selección musical propositiva y arriesgada, en la cual desfilarán bandas como Swans, Porter, Fantogram y Twin Peaks. Ficunam se distingue por proyectar películas que se encuentran fuera del circuito comercial. En su quinta edición, presenta largometrajes de México, Alemania, Francia y más. Consiente a tu mascota con una tarde de peluquería y spa en esta boutique canina, la cual también cuenta con un hotel para perros y cafetería. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera, pasa dentro de la agenda Arca Time Out.